¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, empezaron a eso de 8 y media de la mañana, rastrillajes, como los de ayer. ¿Qué significa? Que un grupo de aspirantes a la policía bonaerense, correntina mejor dicho, los traen en un colectivo, como si fuera un colectivo de línea, los traen a un camino rural. Ese camino, para que tenga una idea, va desde 9 de julio el pueblo hasta la ruta 12. Deben ser unos 15, 20 kilómetros por lo menos. Es este camino donde estamos. ¿Y qué hacen? En un punto los bajan a estos 40, 50 aspirantes y empiezan a caminar. Caminaron mucho, tal vez 10 kilómetros. Caminan por la banquina, van caminando como se ve en las imágenes que tenemos, con un palo en la mano, van pegándole a la tierra, tratando de hundir ese palo, buscando quién sabe qué. Van caminando en grupos a 4 metros, 5 metros, caminan de un lado del camino y del otro lado, fue más largo que ayer este procedimiento, pero el mismo, parece bastante simple, parece hasta precario, parece muy artesanal buscar a una persona de esa manera, pero tal vez no busquen a una persona. O busquen, aunque suene cruel, Sandra, a alguien que pueda estar enterrado, o oculto en la tierra. Bueno, es lo que nos sugiere esta imagen que hemos visto. Fuimos testigos, los acompañamos por este camino rural, a unos metros, a una prudente distancia, pero los fuimos acompañando, viendo qué hacían. Y hicieron todo el tiempo lo mismo, lo que habíamos visto ayer. De pronto llegaron a un punto, al final, después de caminar, les digo, casi 10 kilómetros, llegaron a un punto donde los pararon a todos estos aspirantes, a la policía, los reunieron, llegó como un oficial superior, y esperaron que venga el colectivo. Y el colectivo vino, Luis, y se lo llevó. Y aparentemente, este rastrillaje de hoy terminó. A ver, ¿por qué buscan en este camino? Les voy a contar eso. Este es un camino, les dije, rural, ¿no? Que está en buen estado, pero es rural. Para que ustedes estén ubicados, 9 de julio está hacia allí, y en esta dirección que va a mostrar la cámara, está a unos 3, 4 kilómetros, tal vez un poquito más, está el campo de Catalina. A ver, ¿por qué buscan acá? Bueno, hoy estuvimos hablando, por más que hay un secreto de sumario muy estricto, hoy estuvimos hablando con Paz, nuestra productora, con fuentes, con fuentes de la investigación. ¿Y qué dicen? Entre las hipótesis que ya conocemos, las del robo, el secuestro, hay otra hipótesis que está tomando cuerpo, y por eso se busca en esta zona. ¿Cuál sería esa hipótesis? La de un accidente. Un accidente, lo voy a contar de manera brutal, como me lo contaron a mí y a Paz. Es increíble. Un accidente que podría haber ocurrido, podría haber ocurrido, Luis, a la salida del campo, ahí en la zona de la casa de Catalina. Eso habla de un niño muerto en este caso, si esa es la hipótesis, Darío, porque están buscando un cuerpo, entonces. Bueno, por eso, yo dije que iba a ser brutal, pero es lo que me describían. Entonces, ese camino, que este camino que no coincide, no lleva directamente al campo de Catalina, pero se vincula con otro camino rural, podría haber sido utilizado para descartar el cuerpo del lobo. Digo podría, porque es una hipótesis. Sí, 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 por eso estamos todos hoy. Y bueno, en esa hipótesis está... Estamos todos hoy para analizar las diferentes hipótesis. Mientras vos hablabas, Ignacio González Prieto decía que no con la cara, qué está haciendo de cerca la investigación, yo lo miraba con atención. Y por eso está Ricardo Canaletti, también aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Hola, Ricardo, bienvenido. Está Nico Wignaski, que viene también llevando adelante esta investigación de manera minuciosa. Y está Seba Domenech, que fue el primer periodista de la Argentina que llegó al lugar del hecho. Ahora, todos pensarán igual.